¿En qué medida la fenomenología social humana puede ser vista como fenomenología biológica? Supongamos que la... Hola amigos. Estaban aquí. Aprovecharé de contarles acerca del canal del Profesor Interactivo. Acompáñenme. Profesor Interactivo Presenta El canal del Profesor Interactivo. Desde hace bastantes años, estoy trabajando en educación. En primera instancia, en diferentes escuelas del país, y también, en enseñanza superior. Si bien vengo desde las artes, siempre me han interesado las ciencias naturales, la historia, y la literatura. El mundo está cambiando, y las nuevas tecnologías han influido mucho en ello. Por lo que debemos sacar, el máximo beneficio de esto, para mejorar el conocimiento de la vida, en todo su significado. Y pensando en ellos, es que creé el canal del Profesor Interactivo. Primero como blog, con materiales y recursos para mis estudiantes, y desde ahí presentaciones en Slideshare, mapas conceptuales, en Cmap Tools, Wikis, WebQuest, y así, más y más. No más. Eso era lo que andaba buscando, hacía tiempo. Así que comencé a realizar, una serie de vídeos para Youtube. Vídeos de arte. De arquitectura. De informática educativa. Información general. Y una gran cantidad de vídeos, de historia, incluidos historia del fútbol. Y finalmente historia de América. Con un extenso trabajo, sobre los mapuches. Se preguntarán, ¿y quién financia todo esto? Pues nadie. Solo yo, que aporto con mi trabajo. Y es por esto, que pido tu aporte financiero, para desarrollar, un total de 50 vídeos, referidos a los pueblos originarios de América. Ayúdame a cumplir la meta. Por mientras, yo seguiré trabajando. Estaré esperando tu aporte, en el enlace indicado en el panel. Gracias, por tu atención. Te invitamos a suscribirte al canal del Profesor Interactivo.